En conjunto con estudiantes de la Escuela de Arte, Libro Piarini, estamos haciendo, porque nos pareció importante no dejar pasar esta fecha y reflexionar no solo sobre lo que pasó, sino sobre la actualidad de la soberanía en nuestro país. Bueno, los chicos se sumaron a hacer un mural en un espacio tan transitado como es el comedor, una creación colectiva, diseños que estuvieron pensando colectivamente y bueno, es nuestra humilde manera de traer a la memoria a los caídos, a los excombatientes que por ahí son olvidados, son marginados en términos de la responsabilidad de una sociedad que los tiene que recordar y de un Estado que los tiene que reconocer y sustentar y principalmente, como te decía, también y como universidad fundamentalmente, pensar qué estamos haciendo y en qué estamos avanzando en términos de ser soberanos y de no seguir cediendo a los saqueos que siguen realizando más allá de esa tragedia del año 82 en la Argentina, el saqueo sistemático sigue sucediendo sobre los recursos de nuestra Patagonia y en general, con la extracción de recursos, bueno, la universidad nos parece que tiene que tener en la memoria esto, pero para actuar en el presente también y ser cada día más soberano. Nos invitó una compañera que nos contó que más o menos íbamos a hacer un mural sobre las islas más albinas y bueno, nos prendimos al toque y bueno, empecemos a hacer, qué sé yo, cada uno su boceto, sus cosas y bueno, y trajimos las ideas y dijimos, bueno, sí, esta sí, esta no, cómo podemos unirlas, juntarlas. ¿Cuál es la importancia de utilizar el arte como medio de comunicación y en este caso como un recordatorio para mantener la memoria? Y la verdad que me parece algo muy importante, bueno, nosotros nos expresamos así, a través del arte y yo creo que uno puede decir mucho, más que con un dibujo, que una imagen vale más que mil palabras y bueno, qué sé yo, me parece que es muy importante.